Y ahora sí, ¿cómo llega esto de tu acercamiento con AAA? Fue en pandemia, amigo. Yo estaba embarazada. ¡Ah, es cierto! Bueno, antes de tocar lo de AAA, porque ahí te va. Todo el mundo se quedó sorprendido porque de un momento, de ver a Lady Flammer cada semana en un cartel y en otro en diferentes partes de la República Mexicana, pues de pronto se retira Lady Flammer por un momento de la lucha libre, se desaparece, nadie sabe qué pasó, dónde estaba, qué estaba haciendo, si ya no iba a continuar en la lucha o no, pero ¿qué pasó en ese momento? Hasta yo me sorprendí de publicar eso, porque no sé si recuerden que en marzo publiqué una foto de que me retiraba y a todos se las empezaron a oler, pero sí, yo me di cuenta que estaba embarazada en febrero, ya tenía siete semanas. Que estabas luchando y embarazada, ¿no? Embarazada. Y ahí anda mi bendición, por eso es como es, yo creo. Le tocó andar en los gotes. Mi última lucha fue en Cancún, me lo llevé a Cancún a luchar. Así es. Sí, yo no me había dado cuenta. Y es que como mujer, las mujeres me comprenderán, yo estaba normal. Entonces, sí fue algo de que, no fue como que, ay, ¿cómo fue? Pues ya sé cómo pasó, pero no tenía ningún síntoma. Nada más andaba sentimental, cosa que yo no soy. Ah, ok. Fue lo único raro que yo vi antes de enterarme. ¿Y de repente? Y de repente tengo que publicar, amigo, y me acaban de dar mi visa de trabajo, y yo de que, no, mi... Pero por dentro dije, no, pues sí. Es algo que deseaba mucho ser mamá. Órale. Y no me importaba fuera lo que tenía que dejar, dije, primero va a estar mi bebé. No sabía qué era, pero siempre fue el primero. Y a raíz de tu embarazo, ¿se pausó un poco la llegada triple A? No, ahí todavía no me hablaban. Todavía no te hablaban. Todavía no me hablaban. Yo me doy en cuenta que estoy embarazada en febrero, en marzo público, porque empecé a cancelar fechas. Ok. Y como en ese entonces con The Tiger traíamos gira, o sea, andábamos casi juntos para todos lados, la gente se empezó a preguntar, ¿por qué Tiger si viene y flamenó? Yo creo que han de haber dicho, estudiantes se separaron. Pues, no. No, pues yo le dije, no, ¿sabes qué? No puedo ir, cancela, cancela. ¿Qué? Pues, ¿qué decimos? Pues que estoy lastimada o algo, ¿no? Lo normal. Y es que yo no quería decir por qué había tenido alguna complicaciones, amenazas de aborto. Entonces, sí, dije, no. Órale. Sí, cuando yo me di cuenta traía una amenaza de aborto. Pues yo creo que por lo mismo a la lucha. Entonces, sí, dije, no, no voy a decir a mucha gente, lamentablemente, que no te desea el bien. Entonces, dije, no, ya hasta que mi bebé está mal logradito y ahora sí ya les doy la noticia. Ya un mes para nacer se las di, pero se las di. Así es. Sí, entonces yo te digo, lo publico en marzo y en eso se viene la pandemia. Andaban nada más las noticias que China, que esto y que el otro. De repente llega aquí y se empieza a cerrar todo y yo dije, chin, ¿para qué publicaba esto si ya se cerró todo? O sea, se cerró todo y ya la gente no se dio cuenta, ya ni se iba a dar cuenta si cancelaban o no fechas, ¿no? Ajá. Pero sí, se viene la pandemia, se cierra todo y a mí me hablan creo que como en julio, creo. No recuerdo bien el mes, pero me hablan y recuerdo que hablé con Conan. Y ella me dijo, no, pues que te queremos, tenemos un proyecto. Hablé con Dorian, hablé con Jorge Flores. Pero cuando estuve hablando con Conan me dice, ¿tenemos proyectos para ti? Ah, ok, no, pues sí que estoy dispuesta. Entonces yo ya me pongo a pensar y a platicarlo con mi esposo y le digo, oye, ¿sabes qué? Está así, así. Pero les voy a decir que estoy embarazada porque qué tal si me dicen, bueno, te queremos mañana. Un ejemplo. Entonces me vuelve a hablar y le digo, oye, pues ¿sabes qué? Las cosas están así. Yo estoy embarazada, tengo pues fecha para septiembre, octubre. Entonces yo para luchar, pues no sé exactamente para cuándo, ¿no? Si les sigo interesando, pues yo estoy después, puesta después de esas fechas, ¿no? Y sí, mi pensamiento sí fue muy negativo porque dije, ya no me van a volver a hablar. Te lo juro, odio, dije, ya no me van a volver a hablar. Difícilmente van a decir, no, pues ya. O sea, como dicen de que muchas veces todos se van fuera de tu ciudad para lograr un sueño o así. Dije, no, ya no me van a hablar. Entonces ya esa oportunidad se me esfumó. Y sí, sí me deprimió tantito porque dije, ay no, pues. Una oportunidad muy grande. Sí, una oportunidad muy grande. Y ya nomás me dijo, no, está bien. Tú mándame unos datos que le tenía que mandar. Y después me hablan. Oye, ¿cómo estás? No, pues ya me alivié. Yo creo que estoy más o menos bien como para noviembre, diciembre, ¿no? ¿Cuál? Me alivié en octubre y yo quiero andar luchando. Y ya fue mi aparición en triple manía. Diciembre. ¿Cómo te sentiste? Pues bien nerviosa. Tenía dos meses de haberme aliviado. Y luché. Tres días antes luché en Laredo, Texas. Aproveché mi visa. Ok. Me fui a luchar y sí dije, no me sentía igual que como cuando me retiré. Pero sí fue como que, wow, sí cambia el cuerpo bastantito. Sí, cómo no. Y me sentí muy a gusto. Y muy contenta porque dije, no, sí se logró. Me di cuenta que no importa como que las cosas que estén. Si uno quiere y tienes el talento, se logra, creo. Y fue sorpresa de todos verte en... Debutaste en triple A, en una triple manía. No cualquiera. No cualquiera. Mucha gente sí se sorprendió porque, como te digo, ya sabían que estaba embarazada y había dado la noticia. Y luego de repente Flambert dos meses después que saliera en un triple manía. Sí, cómo no. Nadie se la creía. No, no. No se la creían, pero pues ahí andamos hasta la fecha, gracias a Dios. Y se hace la facción de las tóxicas. Se hace la facción. Tan famosa esa facción. ¿Por qué? Porque somos norteñas y es lo que la gente ocupaba. Unas norteñas, rudas y entronas. Sí, fue esa entrada en triple manía y nuestro debut luchando fue en febrero, marzo en Tlaxcala, si no mal recuerdo. Y les está yendo muy bien, ¿no? Súper bien porque ya nos copiaron el nombre en el extranjero. ¿En serio? Claro. ¿Quién se los copió? Ahorita te lo mando por WhatsApp. Salimos las tóxicas y salieron, no sé si tú sabes cuáles son. Sí, y hay otras tóxicas. No sabíamos. ¿Cómo no vas a saber? No, 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 de veras. Ahorita te lo busco. ¿Quiénes son? O sea, sí es público. Sí, también, sí, claro. Y son luchadoras de, no sé. Bien chismosa yo. Bueno, para que vean, es periodista, no es chismosa Lady Flambert. Periodista, le he aprendido a mi amigo. Tienen sus notas, ¿verdad? Ve. No, no, no. Ah, ok. Ah, ok, ok, ya. Bueno, próximamente. Ya sabes cuáles. No las conozco, pero ya más o menos las científico. Bueno, pero salimos notas las tóxicas y salieron las del extranjero. Y, o sea, no es por darnos para arriba, pero hay muchas cosas que nos han copiado. Claro. No, y es que no había tercias femeniles como tal en la lucha libre hasta que ustedes retoman este concepto. Ya habían existido a lo mejor las brujas, las monjas, etcétera, etcétera, pero se quedó ahí. Ya después, en más de 10 años, 12 años, me parece, no había una facción como tal de tercias. Ajá, de mujeres. Y es que tenemos todo, no es por nada. ¿Pero qué es lo que tienen? Ustedes me dan miedo. Estamos guapas. Juntas me dan miedo. Estamos guapas, somos inteligentes, atractivas, tenemos todo, presencia, todo. Así es. Lo que me preguntan, lo tenemos y está para llevar. Ay, 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 Dios santo. Ya ven, ya está entrando en confianza. Nada que ver a cuando empezó esta entrevista. Para que vean cómo es Lady Flama, próximamente la van a ir conociendo un poquito más. Oye, pero, ¿cómo te sientes en esta etapa de AAA? Muy contenta, la verdad. O sea, no se ha dado mucho la oportunidad porque todavía en muchos lugares no hay eventos como tal. Ajá. Un ejemplo, Monterrey. Pero muy contenta porque con el trabajo que tenemos, pues sí, no, no cualquiera, ¿no? Y como te digo, yo no me imaginaba después de mi bebé pensamientos de mujer que dices tú, ya tengo un hijo, ya se me va a cebar todo. No, mujeres, no pasa eso. Así es. Más si uno le echa ganas, ¿no? Porque hay que buscarle cada quien la manera, pero se logran las cosas. Y muy contenta porque hay trabajo, me siguen usando y pues vienen muchas cosas buenas y nuevas.